Gracias, 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 muchas gracias y perdón por el programa de la semana pasada. Amigos, comienza nuestro viaje semanal, un viaje que no haremos en avión. Ya he comentado alguna vez el mal rollo que tengo a volar y la verdad no ayuda que a la sala de espera del aeropuerto la llamen terminal. Antes de subir al avión a mí me suelen dar sudores fríos, temblores, se me seca la boca. Vamos, que tengo que tomarme un zumo y cuando veo el precio me dan sudores fríos, temblores, se me seca la boca. Es que me revienta que en el avión te cobren por todo, cualquier día te van a exigir un rescate por aterrizar. Esta noche vamos a ver entre otras cosas... ¡Que nos vamos a estrellar! Me habían dicho que eras de otra manera, con más pelo. Ahora llevo otro rollito, más roquero. Su bebé se hace llamar el fetus, ya tiene más de un millón de seguidores. Sepárense, no veo anillos por ningún lado. ¡Era, te pagaré lo que venía! Y no despistarse, ¡que empezamos! Señor, el enemigo nos tiene rodeados. ¡Esto es el final! ¿Cómo que final? ¡Aquí no se acaban los pies chatos, que no se ven! ¿Pero qué hacen aquí? ¡Estamos despedidas, no lo ves! El novio va a decirme y nosotros de bailarinas. ¡Pero que esto es la gana! No, si yo había votado por Ipiza. ¿Cómo? Es que todo está muy listo. Despedidas en barcos, despedidas aventuras, en casas rurales. Y dijimos, un sitio donde nunca se le ha hecho una despedida. ¿A dónde podemos llevar al novio que no se entere de nada? Bueno, tendrías que haberle visto la cara cuando le hemos quitado el antifaz. Se creía que le habíamos llevado las fallas. ¡Avear! ¿Pero habéis perdido la cabeza o qué? Mira que no contratar estipers. Sí, hombre, para que luego le envíen el vidrio a la novia. La culpa la tiene en los móviles. Eso antes no pasaba. Pero que esto no es ninguna broma. Aquí la gente acaba muy tocada. Y vuelvo a casa con secretos inconfesables. Pues lo mismo que una despedida. Que te cuente Manolo lo de la peliria aquella que luego acabó siendo un pelirio. ¡Fuera, basta ya! ¡Fuera de aquí! ¡Cadiente! ¡Está muerto! Pues como el novio que lleva tres días sin dormir. ¡Draga! 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 ¡Teniente! Que no le entiendo. Oye, vienen a por nosotros. ¿El enemigo? No, mucho peor. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Atención! Reto para la novia. Tienes que convencer a diez tíos para que tomen chupitos de Jaggerbú. ¡De las peores de tu traje! ¡Hija! Madre mía, ahora sí que la guerra va a ser un infierno. Como ya muchos sabéis, en Gran Hermano han introducido parejas famosas dentro de la casa. Los responsables del programa intentaron que entraran los Javis, los Jordis e incluso los chunguitos en su afán de meter parejas con chispa. Pero ha habido más parejas candidatas como estas. Florentino, ¿por qué quieres entrar en Gapares? Bueno, como este año el Real Madrid no va a ganar nada, pues a ver si tengo más suerte con esto y me llevo algo. ¿Y tú, Messi? Sí, este... Bueno, no sé. Bueno. ¿Puede ser más específico? Sí, es que estoy alto de ganar el Balón de Oro y quería ganar otra cosa. Por cierto, luego no me fastidies y no me metáis a ningún ex, ¿eh? Ningún ex jugador. Pues parece que Cristiano Ronaldo está interesado en entrar. ¿Y eso? Se enteró de que participa Messi y está obsesionado con vencerle en algo. No fastidies. ¿Y con quién concursa? Con la persona a la que más quiere en el mundo. Ah, entonces va a entrar solo. Pregunta. ¿Qué tienen que ver los policías de las películas con los de la realidad? Muy poco. En la ficción los policías en el cine tienen soplones. En la realidad, los únicos soplones que hay son los que hacen el control de alcoholemia. Y con los narcos pasa tres cuartos de lo mismo. En la ficción a veces se pasan de la raya. Patrón. Otra vez nos ha vuelto a incautar la mercancía. Eso se ve de puta de la policía. Ya nadie respeta a Pablo Escobar. Ni la policía, ni los militares, ni esos gonorreas del cártel de Sinaloa, ni los sapos que me traicionan. Es que estoy rodeado de culicagados. Patrón, le nota chico palado. Está soportando mucha presión. Creo que necesita apoyo. ¿Me estás diciendo que contrate más sicarios? No, 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 mal, 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 Pablo. Tienes que apartar tus pensamientos negativos. Si piensas en positivo, el éxito llegará. ¿Quién es este pendejo? Es un coach motivacional, patrón. Ayuda a la gente a sacar lo mejor de sí mismo. Y estoy aquí para sacarte de tu zona de confort. Mira, esta es tu zona de confort. Esta, sobornar, traficar, asesinar. Tú estás demasiado cómodo en ese personaje de narcotraficante sanguinario. Si quieres resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas. Ya sé lo que quiere este pendejo, plomo. Mira, por muchas veces que me llames plomo, yo no voy a dejar de insistir. Si encima necesitas una pistolita para intimidarme, vamos a ver. Ya tienes la autoestima muy baja. Vamos a hacer un ejercicio para fortalecerla. Mira, te coges este espejo y te vas a decir tres cosas positivas a ti mismo. Sígale, patrón, sabe de lo que habla. Tiene un blog en internet. Hemos perdido mil kilos de cocaína. La última entrega fue un fraude con Orrea. Sí, 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 pero el éxito no se aprende. Solo se aprende el fracaso. Venga, Pablo, que tú puedes. No hay mayor riesgo que el no correr riesgo. Soy... Soy el narco más importante de Colombia. Eso es, Pablo. Alágate, quiere, te gusta. Venga, venga. Soy rico y todas las chingas se mueren por mí. Soy el de puta más duro de toda Latinoamérica. Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¡Bravo! Soy el amo y señor del cártel de Medellín. ¡Eso es, eso es! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! O estás conmigo o estás contra mí. ¿Plata o plomo? Por supuesto que plata. Y aquí te traigo mi factura. Pero vamos a ver. Esto es lo que ganamos por venderle la droga a los gringos el mes pasado. Bueno, Pablo, ahora te va a parecer caro, pero tú piensa una cosa. Dar un giro a tu vida no tiene precio. Y recuerda que si deseas las cosas con mucha intensidad, el universo entero conspira para que lo consigas. He dicho. Patrón, a que se siente mucho más chévere. Pues va a tener razón. El pendejo universo me ha concedido lo que le he pedido. Me acabo de cruzar con una señora y me ha dicho. Perdone, perdone, joven. ¿Es usted el de cariño encogido a los niños? Y me quedo preocupado. Digo, a ver si voy a ser un clon. Y es que esto de la clonación se ha puesto de moda. A los japoneses les han dado un premio por hacer sandías cuadradas. Que digo yo, ¿qué mérito tiene eso? A mi padre nunca le han dado un premio. Y como dice mi madre, tiene los huevos cuadrados. La iglesia está muy preocupada porque con esto de la clonación pierden el monopolio de la concepción sin pecado. El otro día me dijo un cura, Dios es uno y trino. Y yo le dije, y si yo me clono con un canario, también soy uno y trino. Y hablando de religión, han conseguido clonar un testigo de Jehová con un ateo. ¿Qué han conseguido? Pues un tío que llama a tu puerta, pero no sabe para qué. Y es importante que todos nos hagamos juntos esta reflexión. Por eso, al subir a una montaña, es importante no confundir la cima de la cumbre con el borde del precipicio. No hay que confundir la cima de la cumbre con el borde del precipicio. No confundir la cima de la cumbre con el borde del precipicio. Eso está muy bien, pero yo no estoy hablando de cumbres ni de montañitas, sino de fuentes. Y según mis fuentes... Oye, pero qué fuentes, oye, pero de qué fuentes hablas ahora, oye. Es que esto es increíble, es que no dejas hablar. Perdona, pero aquí el que me ha interrumpido ha sido tú, yo no te he interrumpido. Yo he interrumpido al maestro, así que no sé qué pintas tú. Yo pinto lo que me dé la gana, oye. Es que no dejas hablar. Es que interrumpes continuamente y no dejas hablar. Oye, si no me dejáis hablar, oye, pues habla tú. Habla tú y ya está, oye, habla tú. ¿Pero me podéis dejar hablar? Lo que quiero deciros a los dos es que aquel que avanza en la vida cabalgando sobre un dragón puede acabar sus días dentro de él. Eso es una metáfora, ¿no? No, es un dragón, lo ha dicho él, que es un dragón, que es un bicho que vuela y echa fuego por la boca. ¿Qué dices? Que no tienen ni idea. El dragón es de Bildu, de Mondragón, si es que está claro. Oye, que no, que no, que no. Es que no dejas hablar y como... A ver, te lo digo yo. Sí, porque tú hablas y no escuchas. Es una cortina de humo que le has dado para tapar el tema de los seres en el cifre. No, es que no, no sé por la que no me dejas hablar, que sí, va, 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 va. Yo traigo información de fuentes fidedignas, que tú no sé de qué traes todo está con esto. Lo que tú digas, lo que tú digas. Cada vez hay más líneas aéreas de bajo coste. Te venden billetes tirados de precio a cambio de que seas capaz de meter todo tu equipaje en un bolsillo y que viajes en un resquicio en forma de asiento. Líneas low cost, lo llaman. Y efectivamente, low cost tenemos que estar para viajar en el asiento. Y así es como funciona. Disculpe, ¿ha reclinado usted el asiento? Sí, ¿por? ¿No se puede? Por supuesto que se puede, caballero. Son dos euros. ¿Perdón? Reclinar el asiento, dos euros. Oiga, ¿no se están pasando ya con esto de las compañías de bajo coste? Porque hace un rato he pagado diez euros por meter la mochila y otros dos por ir al baño. Es la política de la compañía, señor. Aquí tiene un listado de nuestros servicios y su coste, si quiere echarle un vistazo. Son 50 céntimos. ¿El qué? El préstamo del folleto para su lectura son 50 céntimos. No mires igual, déjelo. Le informo. Subir y bajar la ventanilla son 75 céntimos. Pero esta semana tenemos un cesta. Por tres euros, puedes subir y bajar la ventanilla cinco veces. Señorita, yo no quiero que conda el pánico. Pero es que acabo de ver que uno de los motores está echando humo. Lear los motores es gratis, pero subir y bajar la ventanilla... No, señorita, que le digo que uno de los motores está ardiendo. Señor, no se preocupe, te aviso al camino. Pero antes, el sarco salvavidas son cinco euros. ¿Cómo? Y por un euro más, le damos la mascarilla de oxígeno. Pero, ¿está usted loca? ¿Le parece caro? Le puedo ofrecer a mitad de precio este. ¿Me quitas a un euro? Pero no se da cuenta, que nos vamos a estrellar. ¡Nos vamos! Calma, por favor, calma. ¡Escúchenme! No hay nada que temer, porque tenemos paracaídas. Menos mal. Pero solo tenemos tres. Así que vamos para sorteos, señoras y señores. Un euro la papeleta. Solo un euro, oiga. Si se estrella el vuelo, no besan al suelo. Si se estrella el vuelo, no besan al suelo. Vamos, aquel señor, un cartón para el último de la fila. ¡Vamos! Todos, si se estrella el vuelo, a dónde queda... La televisión está en permanente búsqueda de nuevos talentos. Talentos viejos ya tienen. No hay más que verme. Hay concursos de cantantes, cómicos, bailarines, cocineros... Pero faltaba algo. Una nueva vuelta de tuerca a La Voz. Bienvenidos a una nueva edición de Masterchef. Quiero decir, de levantar la voz. Nuestro jurado ya está listo para escoger a las futuras estrellas de la tertulia. Está con nosotros Jorge Javier Vázquez. Buenas noches, Belén. También está José Pedrerón. Venga, vamos, vamos, venga, arriba. Pero qué impaciente, qué impaciente, qué impaciente, de verdad. E Iñaki López. Por favor, no hablemos todos a la vez, que si no, no nos entendemos. Bueno, vamos ya con la primera participante. Eso que dices es mentira, mentira. Porque yo tengo información de primera mano. Porque yo soy la amiga de la amiga de la prima a la que le he pasado y sé de lo que hablo. Que por ser mujer nadie me hace caso. Pero yo no pienso parar hasta que se escuche mi voz y la de todas las mujeres. Bueno, 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 genial. Me encanta. Solo te falta insultar. Que no me interrumpas, que yo no te he interrumpido. Oye, a mí me ha encantado tu tono de grito, ¿eh? Se te ha hinchado la vena como María Patiño. Si te vienes conmigo, te veo en lo más alto. Sálvame deluxe, sálvame limón, sálvame naranja. Cualquier cosa en la que esté yo y no esté paz padilla. Manejas muy bien la polémica y el populismo. Yo creo que encajas perfectamente como tertuliana de la sexta noche. Eres una demagoga a la altura de Inda y Maruenda. Gracias. Muchísimas gracias. Mira, yo creo que... Mírame, mírame. Yo creo que de verdad te mereces estar entre los mejores. ¿Y qué mejores profesionales? Queda Alessandro, Roncero... Ey, y sobre todo yo, ¿eh? Que soy el florentino de la televisión. Has conquistado a todo nuestro miembro del jurado. Pero solo puedes irte al programa de uno. ¿A cuál eliges? Ah, venga, vente conmigo, venga. Ah, el serenquito, vente, venga, vamos, venga, rápido. Lo tengo claro, Eva. Me voy con Pedrerol. Ah, sí, sí. Claro que sí. Has elegido bien un periodista de verdad como yo. Tú y yo. Vamos a celebrar juntos la decimocuarta del Madrid. Bueno, eso lo veo difícil porque yo soy del Barça. ¿Del Barça? Entonces no, no me interesas ni como becaria, ¿eh? Faradón. La cantidad de jóvenes de nuestro país que han tenido que irse a trabajar al extranjero ha motivado que Televisión Española haya renovado el programa Españoles por el Mundo para otras 20 temporadas. Sí, parecen muchas. Pero nada si lo comparamos con Cuéntame. Los directivos se plantean incluso una versión renovada del popular programa de viajes. Hola, ¿eres Manuel? Son muertos españoles en el mundo. Sí, soy yo. Oye, ¿y tú por qué viniste a Suecia? Yo, por la comida. Ah, que eres aficionado a la gastronomía. No, no, que he venido a traer un pedido de comida. Y soy repartidor. Vengo desde España. Es que cada vez nos ponen la zona de reparto más grande. Y todo por 500 euros al mes, pagándote tú el autónomo. Un chollo. Bueno, me marcho, que tengo un pedido en Londres. El otro día me dice una amiga, ay, me veo vieja y gorda. Digo, ¿pero por qué te ha dado ahora por pensar eso? Si llevas años así. Pues no conseguí animarla. Así que cuando la gente se pone pesimista. Y luego, en cambio, somos súper optimistas para otras cosas. Como esta gente que se dedica a llamar a los videntes de la tele a un euro 90 al minuto para ver si va a mejorar su economía. Que no hace falta ser vidente para decirle, así no. Sin pastillas, sin conservantes, sin aditivos. Se acabó la tontería con el coach de la fincha. Saque el máximo rendimiento de usted mismo con el coach de la fincha. No sé si me puedo ayudarle. Bueno, Vera, yo soy chef. Tengo un restaurante en Londres, The Kitchen of Antonio. No sé si lo conoce. Y el tema es que yo tengo una estrella Michelin. A Star Michelin. Entonces, in the kitchen, I have the problem. Vale, perdone que hable así. No, 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 es mi primera lengua. ¿Cómo puedo conseguir a second star Michelin? Tengo perfecta estrella. My problem is básico. ¿Qué estáis ahora mismo cobrando para ver un poco por dónde puede venir, digamos, solución al respecto? 4.650. Lo conozco bien. Sí, 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 lo conozco. ¿Cómo puedo conseguir yo como chef una segunda estrella Michelin? Bueno, está localizado por completo este problema. Es un problema, además, no complicado, pero sí tiene unas bases de razonamiento. Es decir, no es una cuestión de alarmarnos. Normalmente, en estos casos, como te he dicho antes, es una creación independiente que puede estar justificada con base 7. Es una creación independiente que puede estar justificada con base 7. ¿Cómo? Que es una creación independiente que puede estar justificada en base 7. Con un acercamiento a base 2. Te lo voy a decir en inglés porque como estás allí... Frank and the Kevin, Judas Frogs every night. Judas Frank and the Watch and the Friends and the Kevin and the Cairns. You glorified the 3K prize? No, no, no. Every day time, Kevin, Chris, content and the cracks. You grow back the depths. Judas van Abelden. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el restaurante ese! ¡Viva para Londres! ¡Viva, que estáis nada más que hinchados en petería! ¡Viva, que tenéis las cocinas y creéis que es un alborno de becaya! ¡Viva! ¡Viva, que metiendo a todo el mundo cosas que no saben cocinar! ¡Viva, que se paguen con tornillo! Este coach me ha opened de ojos, ¿sabes? Me ha opened de ojos. And the core of the reflex time, vete por ahí, hombre, ya. Yo antes iba blind for the life, pero blind totally, no a little, totally. ¿Sí? ¿Qué estás diciendo? Si no lo sabes ni tú. Vamos, que yo antes, antiguamente, hablaba mucho en inglés. Me venía un perro a morder y decía, be careful, be careful de dos. Y ahora me viene a morder y digo, tú, tú, ¿sabes? ¿A dónde vas a morder? Vuelvo a repetir, vamos a quitarlo todo, pero con el cinturón, todo con la correa. Y ha sido pegarme dos guantazos así con la correa esa que lleva de piel de choto en la cintura. Y me ha cambiado la vida. Change, change the life, change the life, totally. Lo que pasa es que vende mucho lo de hablar en inglés. Y ahora hago cursos de verano en Tomelloso, que me llena más, me llena más. Si es que hay mucha tontería. Y la vida me ha cambiado. Change, change the life. Y para despedirme, después de este tipo de consejos y, por supuesto, de atractividad formativa para todos ustedes, me van a disculpar, pero les voy a cantar un rap. ¿De acuerdo? Muchas gracias y espero que les guste. Si esto mentira lo que estoy cantando, si esto no hay quien lo entienda. Esto te ponen una música por detrás y dices, pero qué bueno que es, mentiruzco todo. Ah, no. Pensé que venía. ¡El coach de la ficha! Disney sigue haciendo adaptaciones a imagen real de sus más famosas películas animadas. Por ejemplo, va a haber versiones actualizadas de antiguos personajes de Disney, como es el Pato Donald, que ahora se llamará el Pato Donald Trump. Y no se vayan todavía, que aún hay más. Hola, preciosa niña. Estoy buscando a Blancanieves y a los siete enanitos. A condroplásicos. ¿Qué? Se dice Blancanieves y los siete a condroplásicos. Claro, claro. Y bueno, preciosa jovenzuela, te he traído esta riquísima manzana que cumplirá todos tus sueños. ¿Ese cultivo ecológico? No lo sé. Entonces paso. ¿Que le meten cada mierda de pesticidas y guarradas que le pegas un bocado y te pones enferma? ¿Es cierto que el día de autos besó usted a la demandante sin su consentimiento? Ya que se encontraba inconsciente en ese instante. Es que era la única manera de despertarla. Ah, claro, claro. Con un beso. En lugar de llevarla al centro de salud más cercano. Mira que he escuchado excusas baratas, pero esta se lleva la palma. No hay más preguntas, señoría. Tranquila, belladurmiente. A este pervertido le va a caer cadena perpetua. Allá durmiente. Allá durmiente. Perdona, es que... Ah, claro, claro. Lo siento. Seguramente lo tuyo sea culpa de algún tipo de narcolepsia. No, de Masterchef. Es que acaba tan tarde que al día siguiente me duermo por todos lados. Hola, soy Bella. Estaba buscando a Bestia, pero creo que me he equivocado. No, no, soy yo. Ah, me habían dicho que eras de otra manera, con más pelo. Eso era antes. Ahora llevo otro rollito, más rockero. Creo que me va a gustar mucho vivir aquí. Sí, va a encantar. Tengo una tetera que habla, un candelabro que canta. Y cuando vayas al baño vas a flipar. El retrete tiene una guasa. A mí no es más inútil que decirle a un chino, decirle a un chino, escúchame, escúchame, que me quedo con tu cara, ¿eh? Que me quedo con tu cara. Eso no vale para nada. Estamos en todas partes, viéndote, grabándote las 24 horas, como en Gran Hermano. Concursa, concursa, concursa. Nomina, nomina, nomina. Expulsa, expulsa, expulsa. Sobera, coronado, ¿por qué queréis entrar en Gapares? Para ganar, ganar, ganar. Eso mismo. Apuesto a que nos llevamos el premio. No, ¿qué te apuestas tú a que yo me apuesto que nos llevamos el premio? No, ¿qué te apuestas tú a que yo me apuesto que tú te apuestas que nos llevamos el premio? ¿Alguien sabe cómo se silencia esto? Es que no paran de entrar whatsapps del grupo de amiguetes. Amiguetes del trabajo, amiguetes de los amiguetes, ya no aguanto más. De verdad, si es que ya me llegan whatsapps hasta el teléfono fijo. La gente va por la calle mirando el whatsapp. Por eso varios ayuntamientos españoles están tomando medidas para evitar accidentes. ¿No es así, compañera? Así es. Zamora ya cuenta con el primer carril whatsapp. Con esta iniciativa se trata de evitar que los peatones que van por la calle concentrados en el whatsapp tengan accidentes. Solo en la pasada semana, antes de implantarse este sistema, se registraron en esta calle 17 choques peatonales y 3 gatos pisados. La iniciativa ha producido una disminución inmediata de la siniestralidad y a día de hoy solo hay que lamentar el choque frontal de un transeúnte que invadió el carril contrario buscando cobertura. Afortunadamente, el peatón en vestido evoluciona favorablemente de sus heridas. Ahí es donde el gordo, perdón, el ciudadano con sobrepeso invade el carril contrario. Este es el momento del brutal impacto. Ahí vemos la caída de Jacobo. Y ahí, el instante en que la grúa retira a Jacobo del carril whatsapp, que quedó bloqueado provocando retenciones de peatones de hasta un kilómetro atrapados con su móvil en ese carril, en el que afortunadamente no hubo que lamentar pérdidas de cobertura. ¿Cómo se encuentra ahora que ha pasado el susto, Jacobo? He hecho polvo. Estoy hecho polvo. Porque la rotura no tiene solución. Y encima el otro que no tenía seguro, pues a ver qué hacemos ahora. ¿Y lo que se ha roto es el brazo? Lo que se ha roto es el móvil. El brazo. Ojalá. No, no. El móvil se ha roto porque se cayó al suelo y ahora no va. Y gracias a que tengo unos vecinos muy solidarios... ¿Están recaudando fondos para comprarle otro móvil? No, no. Vienen a casa a contarme lo que está pasando en el grupo de whatsapp. Si no fuera por ellos, desconectadito del mundo me había quedado. Porque claro, que hoy en día los vecinos tengan que venir a casa de uno a contarle las cosas en vez de mandar un whatsapp. Eso no es ni medio normal. Está la calle llena de gente que va con el pescuezo tronchado mirando el móvil, ¿eh? Que solo le falta llevar unas anteojeras como los borricos. No miran. Si no vas atento, te pueden embestir con los cuernos como un miura. Están muy entretenidos, ¿sabes? Uy, he cogido un Pokémon, he cogido un Pikachu. Un Pikachu que es una liebre con hepatitis. Lo que vas a coger son 15 puntos de sutura en la frente cuando te estapes contra una farolazo, modorro. Es que no levantas la cabeza. Les puedes hacer un castillo de naipes ahí en la nuca. Cualquier día se hacen un eguince de pescuezo. Que dan ganas de echarle ahí en la capucha unas piedras para que haga contrapeso. Porque cualquier día vuelcan con el peso de la cabeza. Tranquilos. Enseguida verán las imágenes del bebé y sabrán si es niño o niña. ¡Dios mío! ¿Pasa algo, doctor? ¿Está bien el bebé? Sí, sí, tranquilos. Está perfectamente. Pero esto es muy poco común. Por favor, díganos la verdad. ¿Qué tiene nuestro hijo? ¿Qué tiene? Un canal de YouTube. Sí, sí. ¿Cómo? Tienen ustedes nada más y nada menos que un feto youtuber. Qué bonito. Enhorabuena. Miren, su bebé se hace llamar el fetus. ¿El fetus? El fetus. Y lo está petando. Ya tiene más de un millón de seguidores. ¿Cómo es eso posible? Pues ya saben, los chavales empezarán con las nuevas tecnologías. Y el suyo es muy precoz. Por las fechas de los vídeos, empezó a subir contenidos en la décima semana de gestación. ¿Contenidos? ¿Pero qué contenidos? Pues lo típico. Vídeos. Por ejemplo, aquí tiene uno titulado Diez ideas para reutilizar el cordón umbilical. Incluso ha invitado a Soy una pringada para hacer un vídeo conjunto. ¿Cómo vivir a costa de tu madre? ¡Au! ¡Au! ¡Qué patadas me está dando de repente! Es que, según cuentan los comentarios, está preparando un nuevo vídeo con sus diez mejores pataditas. ¿Pero qué podemos hacer? Pues está muy claro. Darle a like y suscribirse a su canal. Yo ya le sigo. Estoy enganchadísimo. Pero, doctor, ¡que esto es muy raro! Ahí le doy la razón. Es realmente extraño. Los fetos normalmente son más de Instagram. ¡Uy! Lo que estoy viendo. Su bebé quiere hacer un nuevo vídeo presentando a sus padres. ¿Cómo? Sonrían y digan... ¡Suscríbete al canal del fetos! ¿Os habéis fijado en la cantidad de cuerpos de policía que hay aquí? Nacionales, guardia civil, municipales, mosos de escuadra, herchainas... Por no hablar de cuando en época franquista existían los grises, más conocidos como los hombres de Paco. La policía, sea cual sea, suele organizar ruedas de reconocimiento con delincuentes reincidentes. Y no, no son políticos todos. Les pido, por favor, que presten mucha atención. Esto es muy importante. Tómense el tiempo que sea necesario. ¿Identifican a alguno de estos tres sujetos como el autor del delito? A los tres. ¿Cómo a los tres? Hombre, los tres tienen delito, comisario. Llevan una ropa horrorosa. Esto es un espanto, Lorenzo, por favor. Es que no puede ser. No se puede combinar el amarillo mostaza con el azul archipiélago, por no hablar del corte. ¿Qué corte? ¿El corte de la cara? No, que el corte del pantalón. Está pasadísimo de moda. Bueno, y el corte de la cara también es un horror. Esa dicatriz tiene un pespunte que parece más un hilvanado. Vamos a ver. Se supone que les hemos llamado porque ustedes han sido testigos de un crimen. Bueno, totalmente, comisario. Ese pantalón de chaldas de táctil es un crimen. O sea, esta gente merece un escarmiento. Hay que meterlos en cintura. Mira, fíjate que yo metería también de cintura la camisa que lleva, porque a una slim fit le quedaría infinitamente mejor. Toda la razón, Lorenzo. Y por supuesto le sacaría el bajo al alto. ¿Qué bajo? El del alto. ¿El bajo del alto? Vamos a ver. Esto es muy serio. Se supone que uno de estos tíos ha atracado un banco y se ha llevado toda la tela. Pues desde luego es una tela de muy mala calidad. Bueno, casi tanto como la de su chaqueta, comisario. ¿Qué le pasa a mi chaqueta? Hombre, que esta chaqueta no se la pondría ni mi abuelo. Fíjese esta. Larga de mangas, estrecha de hombros. Es un horror. Bueno, igual así le hacemos un corte de manga. El corte de manga que le voy a hacer yo. Basta ya. Ay, qué geniazo. Pues fíjate, Lorenzo. Mirando a los sospechosos, el del centro con un pasamontañas de Casmir hasta tiene un pase. Y algún complemento, ¿no? Una escopeta recortada a modo de clash. Hoy sí, a modo de clash. Pablo Casado está en todas partes. De hecho, sale en la tele muchísimo más que yo, que salgo todo lo que puedo. Por propia experiencia, sé que la familia lo pasa mal cuando te ve primero en la tele y luego en la realidad. Sobre todo porque en la vida real no pueden zapear y cambiar de canal. Veamos algunas de las últimas apariciones del amigo Pablo Casado. Lo que no queremos desde el Partido Popular es ser cómplices de un golpista como el señor Torra. El Partido Popular está dispuesto a cambiar el rumbo en Andalucía. Dos lenguados y aquel tronco de merluta. Si me lo limpias, se lo agradecería. Eso está hecho. ¿Alguna cosita más? Pues mire, sí. Darles las gracias. Desde el Partido Popular estamos a favor de una dieta saludable. Y pescaderías como la suya contribuyen a ello. Trabajaremos día a día para asegurar su pensión en el futuro. Disculpe, ¿tiene hora? Pues mire, desde el Partido Popular estaremos encantados de darle la hora siempre. Y más teniendo en cuenta que somos un partido al que le gusta llegar a tiempo para atender las demandas de los españoles. Pero en esta ocasión, si es usted tan amable de mirar el reloj... Vale, gracias. Pablo Cielo, me duermo. Buenas noches. Hasta mañana, cariño. Desde el Partido Popular deseamos que duermas bien y que sueñes con una futura mayoría absoluta. Un, dos, los micrófonos. Pepe, los micrófonos. Cuando hablo, los micrófonos. En Twitter, los micrófonos. Congreso, los micrófonos. En la ducha, los micrófonos. En el coche, los micrófonos. Contesto, declaro, bien enfado. Los micrófonos. Casado, los micrófonos. Necesita ayuda. No, tranquilo, ya casi lo tengo. Por favor, ¿podemos dejar de decir eso de que bien te conservas? Eso es un piropo. Eso te hace sentir como una sardina en lata. Eso es como decirte, estás para consumir preferiblemente antes de un año. ¿Qué pasaría si Torrente fuera presidente? Primer punto, el atleti. ¿Qué es eso que el campo se llame Wanda Metropolitano y lo patrocite unos chinores? Se acabó. Eh, cuide de puz. Eh, venga, a poner. Eh, 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 eso es. Bueno, chicos, vean, aguantado toda la ciegue. Eh, no penséis mal. Si a mí me encantan los rollitos de primavera. Y de verano, invierno, otoño. Me gusta tener rollitos en todas las épocas del año. Segundo punto, el orgullo gay. A ver, que yo no tengo nada en contra de los travestis. Que de vez en cuando hasta me han hecho algún favorcillo. Pero hombre, necesitaba un desfile para todo. Por eso, yo propongo que en vez de celebrar el orgullo gay, celebremos el orgullo rey. Con la gente vestida como el rey Felipe, Juan Carlos, Sofía, Corina. Y en vez de carroza, que todo el mundo vaya montado el elefante de Botswana. Y da de banderita del arcoíris y tonterías de esas. Una rojigualda y que suelde el bucle. ¡Que viva España de Bandola Escobar! ¡Ay! Tercer punto, recuperar la figura del sereno. Bueno, esto de tener sereno no está tan mal. Ahora puedes ir por la calle, me asegura. Sepárense. No veo anillos por ningún lado. Es que no estamos casados. Pues cada uno a su casa. Y sin tocarse, hasta el matrimonio. Pero si vivimos aquí, ¿tenemos un hijo en común? Pues alguno de los dos tendrá que buscarse otro piso. Porque aquí los dos no entráis. Y la custodia del niño, para el padre. Cuarto punto, recuperar platos tradicionales de nuestra gastronomía que han caído en desuso. Aquí tienes su flan con pijama y su limón helado. Cuando hablaban de gastronomía antigua, creí que se referían a la sopa de ajo. ¿Qué haces? Es que tiene que disfrutar de la experiencia como antes, cuando se fumaba en los bares. Quinto punto, franco. Hay que sacar a franco del Valle de los Caídos. Sí, sí. Han pasado más de 40 años y tenemos que evolucionar. Mandar. Ya no puede mandar mucho. Voy a sacar a caudillo para llevarlo donde se merece. ¡A la Montló! Torrente presidente. Tom Cruise acaba de terminar de rodar otra secuela de Mission Impossible. El único título que se dice casi igual en castellano. Y ya van siete. En esta séptima entrega, la estrella de Hollywood se enfrenta a la que promete. ser su misión más difícil hasta la fecha. Tom Cruise acaba de terminar de rodar otra secuela de Mission Impossible y ya han lanzado un avance. En esta séptima entrega, la estrella de Hollywood se enfrenta a la que promete ser su misión más difícil hasta la fecha. Buenas noches, señor Hunt. Esta será su misión si decide aceptarla. Debe localizar a este hombre. El jugador del Real Madrid. Así es. Deberá infiltrarse en la Casa Blanca, contactar con él y lograr lo que nadie ha conseguido. Enseñadle en castellano. Usted es la última esperanza, señor Hunt. Suerte. La va a necesitar. Este mensaje se autodestruirá en dos segundos. La película promete momentos de máxima tensión. Venga, dímelo. Dímelo. Di algo en castellano. Que llevas más de cinco años aquí. Intentado, ¿de acuerdo? Venga. Vamos. Tú puedes. Dime algo en castellano. Hola. Patrits. Pero joder. Que eso lo sabe decir todo Dios. Que no es tan difícil. Aprende a hablar en cristiano. ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡No! ¡No! Los productores aseguran que vamos a ver la persecución más espectacular de la saga. ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¡Te pagaré lo que me pidas! Estoy harto de que los periodistas me den el coñazo con que veis no habla castellano. Hay que ver cómo corre este tío. Oye, sería un buen sustituto para Odriozola. Ay, Dios mío. Chicote, ¿por qué quieres entrar en Japares? Porque es como los restaurantes que visito habitualmente, tronco. Hay mal rollo. A la que rascas sacas mierda. Y la gente se mete unos filetazos, pim, pam, truco, truco. ¿Y tú, Carmen? Pues te voy a decir que me gustó la experiencia de estar encerrada con gente muy distinta. A mí, oliendo a fritanga mientras se cocían cosas. ¿Te refieres a Masterchef? No, a ir en el metro. Es que lo cogí el otro día por primera vez para saber lo que siente la gente pobre, los working class, y me encantó. ¿Y por qué habéis decidido participar juntos? Pues date cuenta que los polos supuestos se atraen, aunque a mí solo me gustan los polos de Lacoste. A lo mejor lo vuestro acaba en edredón. No, qué ordinariedad. Yo solo hago salas de seding. Por cierto, los desayunos en la casa, la chacha, ¿qué hora nos sirve? Pues yo hasta las once... No soy persona. Alucino pepinillos. Me encantan las dietas. La dieta de la alcachofa, la dieta de la piña, la dieta del rábano. Ahora mismo estoy haciendo dos dietas a la vez porque con una sola paso hambre. Fui al endocrino, me puso la dieta Duncan, no me funcionó, y ahora estoy haciendo la dieta Duncan Du. Me he comido 100 gaviotas de golpe de una senta, casi reviento. Me encantan las dietas. Lo he probado todo, doctor. La dieta de la proteína, la de la alcachofa, la de la piña, todas. Y no he perdido ni un solo kilo. Va, no se preocupe porque tenemos la dieta definitiva. ¿La dieta Duncan? No, la dieta cuñado. Le voy a recetar a este cuñado a su lado todo el día y a ver a comer de peso. Pues no entiendo yo en qué me va a ayudar a adelgazar este tío. Pero qué guarrería está desayunando. Eso es pan industrial. Tú lo que tienes que comer es pan de masa madre. Madre. Y si de algo sé yo, es de pan. Bueno, vale, pues ya compraré. Me voy a poner un poquito leche. Pero tú sabes lo malo que es eso a tu edad. Eso se te va a los huesos y te puede producir un exceso de calcificación. Y si de algo sé yo, es de calcio. Tú lo que tienes que tomar es soja. Bebida de soja. Bueno, vale, pues voy a calentar un poquito la soja. Pero ¿cómo que vas a calentar la soja? Pero tú sabes lo malo que son estos aparatos. Mira, este aparato da cáncer. ¡Cáncer! Vamos, es que no lo digo yo. Lo dice la ciencia. Mira lo que hago con tu aparato. Te acabo de salvar la vida. Bueno, al menos a ti. Oye, lo que pasa es que un partido sin una cervecita no tiene sentido. ¿Verdad? Voy a por un par de botellines. Sí, quieto parado. Como un par de botellines. Un botellín para mí. ¡Qué bastantes calorías tienes tú! Venga, venga. Vente, rápido, rápido. Oye, y trate la cerveza que esté fresquita. Ay, ¿saben lo que pasa? Que claro, la cerveza así a palo seco no tendrás unos altramuces, unos cacahueses. ¿Y no puedes ir tú a la cocina? Pero vamos a ver, encima que quiero que hagas deporte. Así me lo pagas. Mira que miro por ti, ¿eh? ¡Gol! ¡Gol! No me digas que me lo he perdido. Oye, esto hay que celebrarlo. Trae, trae pa' acá esto que ya me encargo yo si eso. Prepárame un G-tory que ya verás que viene. Ves, ves. Ay. 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 ¿Dónde vas, cuerpo estufa? Tengo hambre. Ni se te ocurra. Tú sabes lo peligroso que es hacer la digestión mientras duermes. Te puede dar un corte y te quedas en el sitio. Y si de algo sé yo, es de digestiones. Ve cómo iba a funcionar. Si parece otra persona. Ya, pero doctor, es que he perdido más kilos de la cuenta. Bueno, pues en ese caso le voy a recetar otra dieta. Una más casera. La dieta madre. ¿Y en qué me va a ayudar esta señora? Ay, señor. Pero si estás en los huesos. Ya comis bien. Y chicas y no te van a mirar las chicas siquiera. Pero tú te vienes conmigo y yo te relleno estos papos. Estos papos te los relleno yo. Te los relleno yo. Un riguroso estudio de esos que nos inventamos acaba de certificar que el 56% de los niños menores de 12 años piensa que GPS son las siglas para escribir en el móvil gilipollas. Y no, niños. Es un aparato que te indica cómo llegar a tu destino. Pero hay maneras de hacer el trayecto en coche más interesante. Gire a la izquierda y entre a la rotonda. ¿Harto de voces de GPS aburridas y robóticas? Pues atentos porque llega el GPS de equipo de investigación con la voz inquietante de Gloria Serra. Siga recto. Y al girar a la derecha, ¿qué macabro secreto descubriremos? Tal vez un negocio de trata de blancas o puede que una estafa piramidal. Quiero ir a casa. ¿Se refiere a ese edificio que alberga oscuros secretos por parte de su ocupante? Esto supongo que sí. Calculando destino. Aunque es probable que no llegue, ya que hoy en equipo de investigación destaparemos el fraude de seguridad en coches como el suyo. Un escándalo que ya ha provocado miles de muertes en España. Gente que ha fallecido carbonizada, envuelta en una terrible agonía. Mejor me voy en metro. Consigue ya el GPS más completo con cientos de direcciones de negocios integrados. ¡Hachis! Calculando ruta a nave abandonada, donde trafica con Hachis, el mayor cárcel de droga que opera en España. ¡No! Con nuestro GPS ahorrarás en gasolina. Más que nada porque no querrás pillar nunca el coche. Y si llamas ya para los 100 primeros pedidos de regalo, la voz de Chicote. De verdad te vas a comer ese atascado. Mira, te he visto a la gente comerse cosas chungas, troco. Pero nunca algo como esto. ¡Alucino pepinillos! Y que el chorizo es malo. ¿No lo quieres tú? Tráemelo a mí que yo le daré uso. Pero ¿cómo va a ser malo el chorizo? Malo es el tabaco que por eso lleva fotos feas en las cajetillas. El día que pongan fotos en los chorizos de los peligros de ingerirlo, me lo pensaré. Una foto ahí con una doble papada o unas lorzas en con de ombligos. Ya entonces hablamos. Ahora lo que se llama es el tofu. Pero si eso no sabe a nada, es como masticar una esponja mojada. Buenas noches a todos. Y a todas, Pablo, hombre, que hay que usar el lenguaje inclusivista. A todos y a todas. Bueno, hoy vamos a mandar un mensaje a todos los camareros y camareras de España. A todos y a todas. A ver, cada vez que en un cóctel o en una cena tengáis que ofrecerle un vino al presidente casado, hombre, que sea Rioja, por favor. Rioja, por favor. Rivera no, por Dios. Oh, Rivera no, por Dios. Es que el Rivera, el Rivera le da acidez, ¿sabes? ¿Qué te da? ¿Qué te da el Rivera? ¡Buah, chaval! Acidez. Eh, perdón, perdón. Señor Casado, sí, usted, señor Casado. Quiero usted un vinito. ¡Uy, sí, qué bien! ¿Un Rivera? No, un Rivera no, por favor. ¡Hombre, por Dios, que le da acidez! ¡Buah, chaval! ¡Acidez! Pero ponle un Rioja, desgraciado. No sé, un verdejo. Pero un Rivera no, que le da acidez. ¡Buah, chaval! ¡Acidez! Hombre, es que vamos a saber. El Rivera se repite mucho, ¿eh? Nuestro presidente casado, pues no lo tolera bien. ¡Buah, chaval! ¡Acidez! Si nos vamos con el Rioja, hombre, el Rioja sí. ¿A que está rico, eh? ¡Buah, chaval, riquísimo! ¡Y qué bien me sienta! ¡Pues claro que sí! ¿Qué? ¿Otra copita? ¿Otra? ¿Qué va? ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Que yo no veo cómo andar! Amigos, esto ha sido todo por esta noche. Me voy volando, que tengo un vuelo en primera clase. No por elitismo, que también, sino porque ahí es más difícil encontrar a alguien al que deba pasta. De todas formas, yo siempre digo, te pago, hoy no. Mañana. Hasta pronto, amigos. Soy de Ávila, la ciudad más alta de España. Ya sabéis, Santa Teresa, las murallas y la principal característica, que hace un frío espectacular. De hecho, el hombre del tiempo no dice sensación térmica, dice hace un frío que te cajas. En Ávila solo tenemos dos estaciones, la de invierno y la de trenes. Hace tanto frío que es la única ciudad de España donde los políticos meten las manos en sus propios bolsillos. ¡Qué frío no hará! Yo he visto muñecos de nieve recién hechos llamando a las puertas para que les dejen entrar. Nosotros, por ejemplo, en Ávila nos manifestamos diciendo sí al cambio climático, porque en agosto no te puedes bañar en la piscina de frío que hace. Eso en verano, porque en invierno está por ir a echarse la siesta, porque la gente termina hibernando. Yo tengo un tío que se fue a echar una cabezadita en noviembre y amaneció en marzo. Tres días estuvo neando. Al final te acostumbras. Los hombres duermen bajo cero, las mujeres duermen bajo uno. Eso sí, la gran ventaja es que no nos cabreamos entre nosotros, porque claro, a esas temperaturas ¿quién va a tener una discusión acalorada? Y la vida me ha cambiado. ¿Se incertáis? Hay que decirlo así, ¿eh? Hoy no, mañana. Porque si dices hoy no, mañana pierde. Y todo esto aquí, sin ir más lejos, en hoy no, mañana. ¡Hasta pronto!